¡Alguien de las lanzas! ¡Alguien de las lanzas! ¡Alguien de las lanzas! Dice que me gana ya tu rima es tan cool Vengo yo acá, yo rompo la bascula Dice que se esconde, me pregunto yo, ¿dónde? Yo no soy el conde, pero si es que soy Dracula ¡Ay! Dice que es Dracula Pero mira como vengo, entiende lo que digo, se ejecuta Tiro rimas, cuando vengo voy al día Ahorita te tocó muy conmigo, se te acaba la alegría Se me acaba la alegría, pero me queda siempre esta buena energía Que el tonto nunca puede tener porque es maravada Nunca le encaja en la melodía ¿Estás hablando de que yo me trabo, camarada? Tú te trabas y te multan por empanadas Ya te tocó por empanadas, pero negro sabes que tengo ya mi melodía Tira algo de tiempo con esa maldita basura Sabes que cualquiera ya lo hace este día Este raperito de mierda que sabe que tiene todo ahora mismo la pelucía Tú eres el conde, porque se esconde Dracula en el medio del día En serio, de verdad, este mal no suena pleno ¿Para qué hablar tan rápido si todas las palabras son relleno? Entonces que la rima yo la vengo a reparar No confundan Skill Mead con la espada de Bolívar Toda la espada de Bolívar, mi estilo tranquilo que viene a rimar Este es el que ejecuta, no lo repercutas Tienes hijo de puta, te vengo a ganar ¿Entiendes lo que yo digo? Mira como vengo, tranquilo que traigo la esencia Tranquilo me indica que cuando quiero voy a Skill Y te parto en la competencia No, 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 pero tú no puedes hacer nada para mí No rapea bacano Mira camarada, como yo te piso en este momento Tú letras cerradas, pareces el gusano Tú no puedes hacer nada, chamo Si yo ya voy a la Red Bull Y tú sigues pensando en el guamo Ay, mi guamo Pero sabes que este rapero quizá no tiene dialecto Porque este rapero quizá me te lo regalo Y es por eso que yo la clavo de acuerdo bien perfecto Este no tiene ni siquiera todo el estilo Dice que es el tal es ahora mismo de mi leto Pero cuando esta boca en la manga se nota que me espectra Lo deja de un mal aspecto Un mal aspecto, esa rima no está ni pensada Tony Ace, o sea, uno en el estilo de libreta Puras, preparadas Así es que vienes, mi realidad, ¿qué has hecho? Vete a Bucaramanga, recuerda que las palabras no sean tus propios hechos Dice que no sean aquí todos mis putos hechos Ganó la batalla, con eso estoy satisfecho Mira como vengo, mi estilo Que siento factos los falsos ¿Dónde está aspecto al voz? ¿Dónde dejas y arraico? ¿Dónde le va a rejo? Pero mira, se te olvida Que tú no puedes hacer nada Y ya se descuida Ellos creen que tienen la batalla perdida ¿Quién es más traicionero? ¿El que usa un buzo Nike o el que lo usa Adidas? ¿Pero qué me dice ahora la competición? El negro que en la rima no me tira la oración Que Elena y Adidas y en la competición ¿Y qué traiciona más? El que no se queda en su región El que no se queda en su región Tú eres maro en la improvisación Yo he quedado con ganador Con Raico Con Deco Con Marlon y Pinzón Estoy seguro, maricón Que hasta haciéndome contigo Podría ser campeón Termino yo porque vengo y lo jodo He ganado con todos, dice Pero afuera no has ganado solo Todo el pesimismo Dices que ha ganado Pero cuántas veces has merecido ganártela tú mismo ¡PESI! ¡Tres, dos, uno! ¡Rencha! ¡Tres, dos, uno! ¡Lanza! Voy a dejar que a este rapero la envidia lo consuma Te regalo un trofeo para que de algo presumas Cuando estemos solos no me clavarás ninguna Porque es fácil criticar una carrera cuando no tienes una Pero que me dice este imbécil que se limita Si tiras ya la rima te la trajiste fue escrita Cuando tengo la rima pa' que ya lo presuma Y ahora mismo en Ibagué tu carrera se resuma Tu carrera se resuma porque creo que nunca va a tener un final Además de que yo siga rimando y toda la vida lo haga muy real Tú no puedes hacer nada, esto está extraño Alguien que lleva meses contra alguien que lleva algo Ahora mismo es que lo reviento Si sabes que en el verso ahora mismo yo voy violento No llevo ni un año Ahora en enfrentamiento y que se siente el que te detalla A la mitad del tiempo No tiene la mitad del tiempo Para mí que en el momento te explota todo el cerebro Tú no puedes hacer nada, camarada, afuera, aquí para afacar, no dice nada Yo no me alegro Tú no puedes hacer nada, negro Y si lo utilizo en mi chófalo Es porque soy la voz del pueblo Si, pero el rapero lo que me dice Y si sabes que se razona Pero este rapero de mierda como esta vez que viene como encima del PRI Porque se quita el rapero que no se abandona La voz del pueblo, puto, nunca va a votar por ti Y en la vida me va a ganar esa poca virtud Tú no puedes hacer nada, camarada Porque el tema del canal no tiene la actitud Tal es campeón de la Red Bull No es que esté pasando otra vez Es que esto es un déjà vu Es que esto es un déjà vu Pero sabes que el rapper yo ya no consumo Cuando tiró todo el evento, bravero Mira como sabes que en el verso lo resumo Te calzaron las ganas y eso yo lo asumo Vieron como el local al visitante baja sumos Tú no me bajas los humos Y los humos lo emprendo y me consumo Con los raperos que sí son buenos Y que son los número unos Pero como le van a creer a este chamo Si se le sube el ego en el juego Si gana en el guamo Pero este rapero quizámente no tiene la rima Que gane en el guamo se te nota tu envidia No fue un trofeo grande y se lo traje a esta familia Y al Valle de las Lanzas traje espadas de Bolívar Una mano arriba con el verso improvisado Se mete a ICG, se mete contra el jurado Se mete con la gente, se mete con el pasado Lástima que tu ducha de esa paliza no ha salvado Pero es para mi serio que caso con tu voz Porque ahorita solo te digo parcero No te metas, te las traes todas de libreta ¿Cómo te digo Usagi 2.0? Mira como veo su gante a 2.0 ¿Entiendes lo que digo? Que te dejo bajo el cero Habla de mi voz esa mierda Claro que habla de mi voz Te pongo contra mis cuerdas Ponga contra mis cuerdas Ya me lazo de porquería Pa' que ría Yo le pego solo a la melodía Tengo verdadera sintonía No hablen de las cuerdas Que soy Hawking y manejo la teoría Que manejan la teoría en la improvisación Manejo la cosa real cuando me meto en la acción Manejan la melodía pero no la percusión Tu mujer no es para tanto No es un agujero hermano Es que es muy antidimensional O sea un agujero blanco Agujero blanco en esta improvisación Yo vengo y lo saco Traigo en toda la condición Tengo que lo estructuro con toda la condición Dice agujero y se mete dentro de mi dimensión Pero ahora no conviene Porque en rimas solo eres un nene Once dimensiones en los patrones Recuérdalos porque tengo la teoría Cuerdas o sea la M Once dimensiones lo que dice es tocable Empiezo lo que digo lo que tengo pa' que calle Ese se cree muy bueno cuando entra ya en el valle Y de once dimensiones suficientes pa' que gane Pa' que gane, dane de verdad Ninguna no entre la rima Solamente trata No importan las dimensiones en los patrones Vienes de New York pero creo que las creo Soy el doctor Manhattan ¿Qué es lo que digo yo lo saco de raíz? Es que se cree muy bueno aunque la gima ya te saca Habla de Manhattan, claro pata, te saco del país Ya me saca del país y eso es verdad Yo me voy a Perú porque voy a representar En serio mis retados son anormales No hables de reales de versos si tus versos no son reales No hables de Perú, pura populista la tiras tú Entiendes lo que digo ya te saco de la lista Tira puras esgrimas rellenas de populismo Sigo el tema que en realidad me tiene Porque en realidad inteligencia tú no tienes Quieren una populista que la complica Tienes el 89, le resto 20 y es lo que hago con tu chica Tienes el 90, le resto 20 y es lo que hago con tu chica